Ok, tenemos una entrevista en la calle del podcast de las cosas como son, al cual hemos reaccionado bastantes veces ya, y también a Antonio de Pil, que hemos reaccionado a alguna de sus entrevistas en la calle también, parece que han hecho una colaboración, y parece que les preguntan a las chicas si la promiscuidad es importante o no, y cuando les dicen a ellas que a los hombres sí les importa esto, que no se lo toman mal, como es normal, porque encima lo están haciendo en España, así que vamos a verlo. Y eso en ese momento, joder, me lo quiero a f***. Pregunto, un chico lo tiene... Empezamos bien. ¿Tiene igual de fácil para conseguir sexo que una chica? Sí. Ah, igual. Sí. Me encanta que va a ser, esto es para que a continuación saldrá más adelante, pero me encanta que van a tocar ese tema. ¿Quién está a nueve meses preñada? No quería que haces que me alijase. No sabe si el hijo es suyo, mientras que la mujer lo tiene dentro, sabe que es suyo, pero el hombre no sabe si ha estado con más hombres, hay una probabilidad de que no es suyo, y si no puede garantizar la paternidad, obviamente va a sentir un rechazo hacia ese tipo de mujeres. Ya, por favor, dime por qué para las mujeres tiene que ser de una manera y para los hombres puede ser... En toda la historia las mujeres siempre han preferido... La esta, la imagino que sea rubia, está así como enfadadísima. Compartir un hombre exitoso, a estar con un hombre que no es exitoso pero que sea fiel. Pero yo no puedo evitar ir por la calle, ver a una tía despampanante y que mi mente diga, tú no quieres fiel a otros, en tu mente no te dicen, me gusta, ya voy a llamar a otro de repente que ves que está muy bueno. Mi pregunta, ¿sí o no? Bueno, pues obviamente será por la cultura machista que hay en la sociedad. Eso es lo que quiero saber. O sea, que las mujeres llaman a otras zorras por ser promiscuas, pero los chicos llaman a otros chicos que son promiscuos jefes por la cultura machista. Pero los chicos nunca llaman a otro chico promiscu, ¿viste el promiscu este? Ven un bazarro. ¿Viene de la galaxia o viene de la biología también? No, viene de la sociedad todavía no está tan avanzada, obviamente. Pero la sociedad qué es, individuos. ¿Y los individuos qué son? Biología, ¿no? Sí, pero bueno, el machismo sabe bien. Están súper intensos, ¿eh? Ah, la sociedad no es biología. Ah, en la sociedad, entonces solo es biología, es 100% biología la sociedad a día de hoy. 100% no, pero ¿qué más hay aparte de biología en la sociedad? Si somos seres humanos, somos animales todos, ¿no? A mí tampoco me parece que a un chico que se acoce con muchas chicas hoy en día leían enganador. No, en los chicos, sí, hombre, sí. Mira, por ejemplo, si él me dice, mira, este, estuve con cuatro tías de estampantes de fin de semana, me las liga a las cuatro. Yo le voy a decir siempre, vaya jefe, chaval. ¿Cómo estáis, chavales? El día de hoy nos encontramos con una persona muy especial para mí, uno de los creadores del podcast Las Cosas Son Como. Son, Las Cosas Como Son. Preséntate. Bueno, yo soy Yacine. No me muero, es Las Cosas Como Son. Y dice, Las Cosas Son Como. Vengo a ver a Antonio porque esa persona muy especial, entonces he venido a hacer unas preguntas que ya las he hecho en Alicante, pero aquí quiero ver si las chicas aquí en Asturias también piensan igual. Espero que no, espero que sean más... Bueno, no voy a delatar nada. Bueno, yo quería preguntaros, ¿qué buscáis? Descríbeme de tu hombre ideal. Ah, no, todo es más sencillo. ¿Pero físicamente o...? Todo. En general. Todo. De arriba a abajo. Bueno, pues más alto que yo. ¿Por qué discriminas a los bajitos? Yo soy muy baja, no es muy difícil ser más alto que yo tampoco. ¿Y si es de tu estatura? No, mi estatura me vale también. Ah, vale. Ah, pido un atributo ahorita más. Bueno, pero a ver, es verdad que la chica es súper bajita, ¿eh? Debe estar como mucho con unos 60, pero posiblemente con unos 50 y pico. Así que tampoco piden mucho pidiendo un hombre más alto que ella. Un atributo. A ver, pues que tenga los pies en la tierra. Que no te tenga como algo a lo que aspirar, vaya. Que tenga objetivos en la vida. Es bien largo esto, así que vamos a subir la velocidad. Inalcanzables, vaya. Obviamente que sea algo lógico. Vale. A ver, yo resumidamente, que me atraiga buena persona y ambiciosa. Que te atraiga, pero ¿qué implica que te atraiga? No sé, pues que me guste físicamente. ¿Qué te gusta? No sé. Pues, ¿qué te tengo que describir? No sé, mi prototipo de hombre o... No sé, me suelen gustar pues morenos, así de estatura media, como mi novio, básicamente. Siento que a todas las chicas les gustan los morenos. Bueno, a los chicos les gusta de todo. Pero como les gustan mucho las rubias y tal, pero a las chicas siempre les preguntan y es como moreno, moreno. Como hace tiempo que no conozco a una chica que dice, ah, no, me gustan los rubios. No sé, me parece curioso. Creo que es porque el prototipo del hombre así muy masculino es como un hombre así muy oscuro, ¿no? Como piel morena, el pelo oscuro. Y al final el prototipo de una mujer muy femenina. No estoy aquí diciendo que si no eres rubia no eres femenina. Ey, gracias Little Demoniac por la suscripción. Pero, por ejemplo, ser rubio está asociado con ser más joven porque los niños suelen ser rubio. O sea, es más como neótonos, como más de niño. Y es como más angelical, más puro, no sé. Entonces creo que eso es parte de por qué a los hombres les gusta tanto a las mujeres rubias. Y a las mujeres les gustan los hombres más joven. ¿Y tu novio es tu pareja ideal? Sí, sí lo es, claro. Si no, no sería mi novio. Bueno, a veces puedes decir, es que le falta algo, le falta esto, pero no le falta nada. No, esto. Vale, muy bien. Y quería preguntar, imagínate, estás con un chico que te gusta. Y estáis hablando y te suelta un hecho sobre su pasado y te dice, he estado con más de 30 chicas en el pasado. ¿Te molestaría? No. ¿No? A mí no me molestaría, vaya. ¿No molestaría? Bueno, yo es que prefiero que no me lo diga, la verdad. Una conversación post-coito de las científicas y dice, pues nada, he estado con 30, ahora es mi 31. No, no, a mí eso no me gusta, la verdad. O sea, no me gusta ya de por sí que me lo diga, vaya. No me gusta. ¿Prefieres que sea un secreto? No, no un secreto, sino no creo que proceda... Bueno, 30 también depende de la edad del chico. Estas chicas son muy jóvenes. Si están con un chico de su edad, 30, así sería bastante elevado. Pero si es alguien más maduro, más en este ámbito, no sé si 30 a lo mejor sería tanto. No sé qué creen ustedes. Siempre les hago esa pregunta. O sea, ¿cuánto creen que es como...? Porque para las chicas sí, más o menos tengo una idea de lo que ustedes opinan. Pero, ¿qué número dirían que dicta que un hombre ya ha sido promiscuo? Bueno, me pueden poner diferentes ejemplos de edades para tener... Puedes hablarme de ciertas cosas del pasado, pero ese comentario en concreto no me gustaría que me hiciera. Vale, entonces el pasado de parejas no importa. Hombre, yo creo que sí importa, pero bueno... A ver, entonces has dicho que no pasaba... He dicho que no me importa que estuviese con 30 chicas, pero bueno, si me dices que sí maltrató a las 30... ...no importa que haya tenido un montón de parejas antes... Bueno, un montón. Obviamente estoy contigo, creo que eso... No quiero estar en una relación con una persona así, pero el pasado en el sentido de parejas que ha tenido en el pasado. ¿Eso no importa? A mí, hombre, depende del caso, ¿no? Cada caso es distinto, pero en general no. ¿Estáis dispuestos a compartir vuestro número? Yo no sé. ¿No lo sabes? Si ha tenido cero parejas, ¿qué os parecería? ¿Entrementales o...? No, no, en general. Solamente... O sea, es virgen. Así a mí me gusta la persona, a mí me da igual. Te daría igual, ¿eh? A mí también me da igual. Sí, a mí también. Que sea virgen. A mí solo lo de esto de la virginidad, solo me daría igual si ha sido por elección. Como que soy virgen porque he sido muy religioso, o porque no he querido involucrarme hasta que encuentro la indicada. Algo así como por pura elección y que sea una cosa de verdad no me importaría, pero si es una cuestión de... Nadie ha querido estar conmigo en toda mi vida, no sé si me gustaría. Ni a mí ni a ella, es lo que yo lo admito. Como el aceite de oliva. Muy rápido, voy a hacer un inciso. Así no tiene vicios como... Vi que... Me parece raro. Regusten los pies. ¿Cómo te hablas? Perdona. Violeta. Violeta. Bueno, un nombre curioso. Mira, Violeta, veo que aquí a tus amigas valoran bastante la ambición en un chico. ¿Tú también, Violeta? Sí, sí, yo también la veo. Ah, o sea que las tres. Las tres valoran la ambición. Porque somos mujeres ambiciosas, entonces, pues claramente. Pero si el chico fuese muy guapo y tuviese todas las cadencias que os gustan un chico, ¿no? Muy buena persona, todo lo que vosotros busquéis en un chico, pero no fuese ambicioso y tuviese un trabajo normal. Y no tuviese mayores ambiciones, ya no se atraería tanto. Sí, pero yo creo que las ambiciones no van solo en cuanto a lo laboral. También puedes ser ambicioso en cuanto a ser a mejor persona, querer arreglar ciertas facetas de tu vida... No, no, la persona es muy buena persona. Y la faceta es ordenado, es un tío limpio, es un tío... La ambición va con... No solo en cuanto al trabajo. Para mí la ambición es como un rasgo de la personalidad de alguien. Para mí. Coincido yo también, coincido con lo que dice. O sea, que no necesariamente que tenga ambición de ser alguien en la vida, que destaque en algo... Eso es da igual. Eso es da igual. O sea, que aunque no lo consiga o lo que sea, pero que tenga esa ambición de querer destacar sobre los demás, ¿lo valoráis? ¿O no te refieres a esa ambición? Que tenga algún objetivo, ¿no? Supongo, en plan, pues que siempre tengas ganas de hacer cosas al final. Pero dirá, montar en bicicleta contigo, Teresa. Por ejemplo, por ejemplo. Pero eso no es tan ambiciosa, hija mía. Sí, bueno, yo qué sé, hacer una maratón el año que viene. Eso tiene una ambición también, en mi opinión, ¿eh? No sé. Hombre, si quieres ser un crack del maratón, bien, sí, eso ya... A revelar un poquito, a que se ponga más ansiosos. Sí que hay gente que igual tiene... O sea, es que es lógica, hay gente que tiene más fácil por lo que sea ligar que otra. Y al final todos somos bastante superficiales y de primeras en lo que nos fijamos es en el físico también. Pero es más un sexo que otro o los dos por igual de fácil. No, no, yo eso, ovino diferente a ellas. Yo creo que sí que igual las mujeres ligan más fácil que los hombres, creo, ¿eh? Por lo que veo. Ah, las mujeres sois más selectivas, los hombres... Ah, esa es la parte donde ellas están diciendo que no, que los hombres lo tienen igual de fácil. Es que sí. Dos personas no chingan. Según a vosotros no os gustan las chicas altas, según vosotros. Y luego, no va al gimnasio, tampoco. Es que no sé, lo mismo te digo para vosotros. Pregunto, ¿un chico lo tiene igual de fácil para conseguir sexo que una chica? Sí. Ah, igual. Y esto es la parte que estaba diciendo inicialmente que tenía ganas de que quedáramos aquí porque es una brutalidad. La mayoría de las mujeres, y yo sé porque yo antes de que me metieran a este contenido que hablara con hombres, que investigara estas cosas, etc., pensaba igual que ellas. La mayoría de las mujeres, cuando son así jóvenes sobre todo, como que piensan que los hombres lo tienen... Como nosotras estamos bombardeados sobre todo a esa edad, pensamos como, ay, los hombres tienen que ser igual. O sea, es increíble, ¿no? Y pensamos incluso con cuestión de la infidelidad, pensamos como, ay, si quieres ser infiel puede hacerlo ya, porque así de fácil sería para una chica si quisiera hacerlo. Entonces, es una brutalidad. Ya con el tiempo, porque por ejemplo, hace no tanto estaba hablando con una chica así ya más de 25, y estábamos así, como chicas sabemos que podemos tener acceso a cualquiera si buscáramos puramente algo casual, que no es el caso, obviamente. Pero sí entendemos que los hombres es un poco diferente, ¿no? Pero supongo que más bien a la edad de ellas, que no sé qué edad tendrán, entre 18 a 22 o algo así, sí es más como, ay, a nosotras todo el mundo nos bombardea, entonces con los hombres tiene que ser igual de fácil, ni remotamente. Sí, a ver, que sí. Dos personas no chingan, porque tal, en plan... A ver, entonces, porque... Vale, vale, vale. Sí, bueno. Yo, en mi opinión, sí. O sea, que yo salgo hoy, con toda esta cara y este bigotazo, y de repente lo tengo fácil. Sí. Y si fuese muy feo, cosa que no soy, lógicamente, también. Sí. No, a ver, bueno, a ver, pero una... chica, pues que igual tú consideres que es muy fea, tampoco... Ah, tampoco. Pero si las chicas, que son solamente grandes, tienen, vamos, un montón de pretendientes también. Bueno, pero el mundo tiene sus pretendientes. Ah, el mundo tiene sus pretendientes. Pero tenéis unas de citas a una vez. No. O a Tinder, por ejemplo, lo habéis descargado. Sinto que Anthony está como buscando violencia. Una vez. Nunca. Déjame decirte algo. No, no, yo no. Yo creo que no soy el hombre más feo del universo. Y no tengo pretendientes. Ahora mismo, por ejemplo, tú ves mis DMs y no hay nadie. Pero es que eso no tiene nada que ver. ¿Hay alguien en tus DMs? No. ¿Con interés? ¿En los tuyos? No, no. ¿En los tuyos? ¿Nunca te escriben chicos al DM? Oye, no sé qué, o cualquier cosa. No, nunca, la verdad. ¿En serio? Pero no tenéis Instagram. Sí, sí tenemos. A ver, aquí con cuestión de esto que están diciendo que no tienen pretendientes en los DMs, a lo mejor es que no entienden por dónde va eso, como que creen que es alguien directamente, porque yo hasta cuando era muy jovencita y no tenía redes, que tenía muy pocos seguidores, hasta cuando aquello tenía alguna que otra gente me escribía. Pero, punto a favor en lo que están diciendo. Sí es cierto que los hombres asumen que las mujeres tienen, o sea, las mujeres tienen la misma opcionalidad que ustedes asumen en cuestión de que si salen a la calle y quieren buscarse a cualquiera, así tenemos mucha opcionalidad. Pero en cuestión de redes sociales, una mujer que sea, que tenga las redes privadas, que tenga poquitos seguidores, que no suba muchas cosas, no va a tener tanta gente siguiéndola. Por muy guapa que sea, puede ser que sea muy guapa, pero si lo tiene así muy privado. Mientras que una mujer que a lo mejor no es tan atractiva, pero tiene las redes en público, siempre está subiendo cosas, sobre todo está haciendo cosas alto de tono, ahí sí va a tener mucho simpeo. Pero sí, es cierto que hay chicas, porque yo he tenido amigas, así que redes, y yo misma, como digo, como redes privadas, como que alguien tiene, creo que eso de que no tienen a nadie, no me lo creo, alguien tiene, pero no es ni remotamente al punto que los hombres se imaginan, que eso ya sería la gente que se dedica a las redes o que están el día entero posteando y exponiéndose. ¿Y cuando subís una historia, no responde algún tío de repente, o un like a la historia, por ejemplo? Yo es que también llevo con un novio mucho tiempo, entonces la gente de mis seguidores pues lo sabe. ¿Pero vosotras sois de planeta Tierra o es otra galaxia? No, no, no. A ver, yo creo que sí que hay gente que igual tiene, o sea, es que es lógica, hay gente que tiene más fácil, por lo que sea, ligar que otra, y al final todos somos bastante superficiales y de primeras en lo que nos fijamos es en el físico también. Pero es más un sexo que otro, o los dos por igual de fácil? No, no, yo eso, ovino diferente a ellas, yo creo que sí que igual las mujeres ligan más fácil, que los hombres creo, ¿eh? Por lo que veo. A ver, a lo mejor eso es más selectiva, los hombres en general le suelen tirar a todo. Sí, es que yo creo que van por ahí los tiros. Entonces, bueno, eso no es que lo tengan más fácil las mujeres, es que si los hombres van a todo... Sí, eso es así. Efectivamente. Efectivo y wonder. Y por eso lo tienen fácil, porque hay muchos hombres siempre dispuestos a estar ahí. Eso era lo que queríais que dijéramos nosotras, que los hombres vais a todo. Bueno, es una realidad. No, es una realidad que los hombres... No todos los hombres van a todo, yo soy muy selectivo, pero también. Muy selectivo. Estamos hablando de generalidades. Sí, sí, generalidades. Sí. Entonces, por eso, el punto que quería hacer es, si lo tenéis más fácil, eso es la razón por la que no se suele respetar la promiscuidad femenina, como... Y se suele decir a los hombres cuando se acostan con muchas mujeres, hostia, que jefe, porque es bastante más difícil. Yo creo que eso ya queda un poco selecto, ¿eh? ¿No se premia la dificultad? O sea, ya os digo que yo creo que hablo por nosotras. A nosotras tampoco nos gustaría un tío que se ha tirado a todo el mundo. O sea, es que no... Tampoco nos atrae eso, vamos. A ver, bueno, o sea, no es que os atraiga el hecho de que se haya acostado con muchas, sino... Sí, os atrae lo que ha tenido que hacer para poder acostarse con muchas. Porque un hombre, para poder acostarse con muchas mujeres, ya tiene que ser un tío especial, un tío de... Yo qué sé, más de un 80, tiene que ser carismático, tener su vida en orden. No, yo para nada. Ah, cualquier tío, cualquier tío. Puede tener muchísimas mujeres. Bueno, a ver, no, pero los hay que no admiten ni un 80, ni son preciosos, ni nada de eso y... Pero tienen estatus, porque son artistas raperos famosos. No, no, no. Entonces, agente normal. Sí. Ah, y triunfan mucho con... Y en este caso, si quieren saber por qué esos hombres triunfan, les recomiendo que vean mi video en mi canal principal, donde explico un poco. Porque es cierto, hay montones de hombres que no tienen estatus o que no tienen físico, y aún así, son exitosos con las mujeres. Entonces, les recomiendo que vean este video. No necesitas dinero para ligar las tres cosas que siempre... Bueno, chicas, y no tienen nada especial. Chicos, ¿pero en serio es que es del planeta Tierra? Sí, sí. El hombre promedio, no sé... O sea, es de verdad, el hombre promedio no tiene a casi ninguna chica que le está mandando mensajes, eso es la realidad, pero... Y es que ni siquiera promedio hay hombres que incluso están en algunos medios o incluso en más de un medio por encima de la media, en algún estándar, en alguna medida, y aún así la tienen durísima actualmente, es una locura. Yo lo sé porque yo lo converso, lo veo... Es piso para el hombre promedio. Bueno, yo creo que sí, es que hoy en día... Hoy en día muchas, ya las chicas también se lanzan a topear, como los chicos, ¿sabes? ¿Ah, sí? Sí. Igual a veces nos pasa, ¿eh? ¿Con tu novio fuiste tú que iniciaste? Eh... Ah. Pues igual, igual sí, ¿eh? No, el hecho de que hayas tardado en responder me dice suficiente. No, igual sí, no sé, no me acuerdo, la verdad. Es que ya fue hace mucho. Ajá. No, no me acuerdo. Bueno, pues... Yo sí me he lanzado a muchos tíos. Sí. ¿Y nos ha echado alguna vez una hacia atrás? Sí. Sí, pero bueno, sí. ¿Creéis que aún no...? Yo eso nunca lo he hecho, ni probablemente nunca lo haga, porque creo que cuando un chico esté interesado, o sea, no quiere decir que no vayas a tener cierta receptividad, como ¡ah! Le sonrías, qué sé yo, pero si él está interesado no vas a tener que tirártela encima. Y además que lo hemos hablado ya varias veces con ustedes, no te van a valorar eso, te van a ver como... ¡Ay, sí! Algo casual y se acabó. ¿A un hombre le importa que una chica haya estado con muchos chicos? Sí. ¿Con muchos? ¿Por qué? Yo creo que sí. No a todos, pero igual que a nosotras, habrá chicas a las que les importe que su pareja sea hombre y se haya acostado con un montón de mujeres antes, como habrá hombres que tengan pareja mujer que les importe que se haya acostado con un montón de mujeres antes. Pero estás dándole la vuelta, quiero decir, la pregunta es muy clara, ¿por qué crees que a hombres que no les apetece, no les gusta mucho o no van a tomar en serio, mejor dicho, a una chica para su pareja seria o formal, si ha tenido muchísimas relaciones con su masculinidad? ¿Por qué? No sé, eso lo tendréis que responder vosotros. O sea, que a los hombres que no les gusta que su pareja haya sido muy promiscua es porque hiere su masculinidad. Yo creo que sí, yo creo. ¿En qué sentido? ¿Por qué? No sé ni siquiera que sea la respuesta correcta, vaya. ¿Por qué piensas que no les gusta a algunos hombres? ¿O la mayoría, quizás? No sé si la mayoría o la minoría, pero... ¿Cuántos son algunos? ¿Por qué no? Siguiente. ¿Por qué crees que a un hombre no le gusta una chica, para tomarla en serio, para la pareja, que haya tenido muchísimas otras relaciones? Muchísimas. Hablamos de promiscuidad. A ver, no sé, es que puede ser también depende de la persona. Ya te digo que a mí tampoco es algo que me haría mucha gracia para tener una pareja. O sea, que es que no... ¿Pero qué razón crees que pueda haber detrás? ¿Inseguridad? Pues no, mira, por ejemplo, lo que estábamos hablando antes de ser selectivo, pues a mí tampoco me gusta alguien que se conforma con cualquiera o con... ¿Sabes? O sea, no sé, me gusta que tenga un poco de criterio también a la hora de estar con alguien. Entonces, bueno, como a mí no me gusta, pues entiendo que haya gente que tampoco le gusta. Vale. Lo que no... Perdón, eh, lo último. Lo que no entiendo es un hombre que haya estado con mil mujeres y que le moleste también que su pareja haya estado con mil hombres. Eso sí que no lo entiendo. ¿Porque crees que es igual la promiscuidad masculina y femenina? Hombre, claro. A ver, si tú lo has hecho, no entiendo. A ver, es igual. Se valora igual. Antonio está ahí como intentando... ¿La promiscuidad de un hombre es igual que la promiscuidad de una mujer? No, yo no estoy diciendo que sería valorar igual. ¿Ah, sí? ¿Pero quién? ¿Pero quién? Si se corren dentro, ¿quién está nueve meses preñada? ¿El hombre o la mujer? No, a ver. ¿El hombre o la mujer? No, pero no hay un factor, no hay un factor, disculpad que lo haya dicho. Antonio, no sé si fuma, pero me da la impresión como que se fuma una caja de cigarro o algo así, está ahí como directo a machacar. O sea, sí, no quería que se escandalizas, pero ahora lo sé, ¿hay un factor de maternidad aquí o no? No, que tiene que ver eso con la promiscuidad, me lo entiendo. Por lo que cuando acuestas con muchos, aumenta tu riesgo de un embarazo. Hombre, el hombre no tiene por qué un hito al riesgo de embarazo. Por cierto, estoy hoy supongo que en modo promoción de mis videos, no sé qué, no era a propósito esto para nada, pero hablando de esto, ¿no? Si eres una mujer o si eres un hombre y no entiendes por qué las mujeres tienen que evitar las cosas casuales, aquí tengo un video en Maricela en Femenino que les recomiendo que lo vean. Cinco razones para evitar las relaciones promiscuas. Tienen dos personas, sí, de ellos siempre. Sí, pero el embarazo... Tiene el punto que llego, tengo un video para cada cosa. Lo va a tener la mujer, no el hombre. Bueno, hoy en día ya puedes, un hombre también se queda embarazado. Sí, hoy en día lo puede tener también la mujer, que quiere perfectamente. Sí, la mujer es más selectiva, como vosotras decís, que el hombre. Por eso se ve peor, ¿no? Bueno, lo de que es más selectiva lo habéis dicho vosotros. ¿Lo dijiste tú? ¿Yo? Sí, antes creo recordar. Sí, vamos a rebobinar un poco. Y al hombre también. Pero si el hombre puede tener más una mujer. Sí, que legalmente puedes tener hasta cuatro. Pues entonces... Ah, en el Islam me voy a decir yo, porque en otros países es ilegal. Si tienes cuatro. Explícame esas leyes, entonces, que la mujer tiene que tener solo un hombre, solo vivir para ese hombre, pero el hombre puede tener infinitas mujeres. Porque si tienes cuatro hombres y una mujer, no sabes de quién es el padre. No, pero explícame tú, ahí dónde está la biología, por favor. Dime por qué para las mujeres tiene que ser de una manera y para los hombres puede ser... Vamos. En toda la historia las mujeres siempre han preferido compartir un hombre exitoso a estar con un hombre que no es exitoso, pero que está fiel. Eso es. ¿Por qué es así? Porque esa es la realidad. La realidad es así. Venga, subimos la velocidad. El hombre siempre es el que tiene más mujeres y la mujer es la que respeta, admira. Y no quiere, ya de motu propio, la mujer no quiere compartir a su chico. O sea, quiero decir, no quiere otros chicos. ¿Y si quisiera? Entonces no estaría con él, porque la mujer es emocional. Porque el hombre tampoco quiere compartir a su mujer. La mujer si pone los cuernos es porque va a dejar a su novio y se va a ir con el otro con el que le pone los cuernos porque es más emocional y tiene los sentimientos atados a la nueva pareja con la que tuvo sexo. Sin embargo, el hombre, esto es biológico también, el hombre puede tener... Sí, claro, el hombre puede tener sexo y estar totalmente despegado de las emociones. La mujer también puede tener sexo y estar despegados. Ya estará rota. Normalmente no. Normalmente la gente... Pero es cuestión a eso de que las mujeres pueden hacerlo y estén despegadas. Les recomiendo que vean el video que acabo de recomendar de las mujeres y las relaciones promiscuas. Normalmente hay que decir estas cosas. Con la biología... No estamos justificando las infidelidades. Quiero dejarlo claro. ¿Pero qué es por el machismo? Por el machismo árabe. Por ejemplo, los árabes. ¿Por qué es? No, árabe es biológico al parecer porque vaya... El machismo árabe, ¿de dónde viene? ¿O sea, qué es el machismo árabe? ¿Viene de la galaxia? ¿O viene de la biología también? Viene de que la sociedad todavía no está tan avanzada, obviamente. ¿Pero la sociedad qué es? ¿Y los individuos qué son? ¿Biología, no? Sí, pero el machismo árabe, ¿no? Ah, o sea, todo es biología. Ah, la sociedad no es biología. Ah, ¿de la sociedad? Entonces, ¿son los biologías? ¿100% biología la sociedad a día de hoy? ¿No hay otros factores? ¿Qué más hay a partir de biología en la sociedad? Si somos seres humanos, somos animales todos, ¿no? Y vivimos en sociedad. Somos seres humanos que tenemos raciocinio, que tenemos capacidad para pensar. Por lo tanto, tenemos que utilizar esa capacidad que tenemos para... ¿Pero somos seres humanos biológicos? Sí, claro. Entonces, es biología la sociedad. Pero a mí me parece que ya no estamos evolucionando hacia... No seguimos con la evolución esa de que... Sí, pero es el punto que estaba haciendo antes, que vosotros preferís un hombre más... ¿Queréis un hombre más alto y más fuerte porque os sentíos protegidos de su biología y discrimináis a un hombre que es más bajito? Os puedo decir, ¿por qué no aprendéis a amar a un hombre de unos 60? Pues la verdad es que no os más... Pero que a mí también me encantaría estar con un hombre de unos 60 si yo mido unos 59. ¿Cuánto mide tu novio? Pues unos 70, yo creo. Pero una cosa que se nos corresponde. La última pregunta. Acuérdate de esas cosas que vas a decir. La última, no, no, no. No, no, no. Por ejemplo, tú si quieres y admiras y respetas a tu chico y lo quieres con todo tu corazón, tú si aparecen otros chicos que a lo mejor te dieran mucho la atención, ¿tú realmente en tu mente te gustaría tener eso con ellos? A mí sí. Por mucho que quiera mi mujer. Yo veo una chica que está toda buena. Pues igual es que un más está enamorado de verdad. No, siempre. Solamente dos o tres veces en mi vida. No, esto, esto... Ok, vamos a rebobinar esta parte de lo que existe interesante. Y vamos a ver la velocidad. Ok, Antonio le está diciendo ahí, metiendo su... No sé ni qué decir. Pero en fin, que me parece muy bien lo que está haciendo. Que está haciendo las cosas más interesantes, dando un poco de salsa aquí. Que él está diciendo que él, incluso cuando está en una relación, cuando está enamorado, que va a seguir deseando a otras mujeres. Mientras que las chicas están diciendo, no, yo cuando estoy enamorada no voy a seguir deseando. Y es simplemente, o sea, es diferente. Lo que yo tengo entendido, obviamente no soy un hombre, pero sí lo tengo entendido que es más así para ustedes, que aunque estén enamoradísimos, obviamente eso no te quita que tengas atracción hacia otras, que desees a otras, etc. Las mujeres no están así, habrán algunas que sí, pero por regla general no están así. Sí, sí le creo que sería más tipo hipergamia, ¿no? Como, ay, qué tal este, qué tal. O sea, obviamente encuentras a otros atractivos, pero es que nuestra intimidad, nuestro nivel de atracción no es tan visual, entonces no es de la misma forma. Pero no quiere decir, tipo, como que no encontrases a otros hombres atractivos o este tipo de cosas, sino que no es de la misma forma porque no somos visuales. No sé si me estoy explicando. No es ni remotamente igual, es lo que quiero decir. ¿Te gustaría tener sexo con ellos? No. A mí sí, por mucho que quiera. Sí, pero esta parte. Uno a 70, yo creo. Pero una cosa, yo a una cosa. La última pregunta, acuérdate de esas cosas que vas a decir. La última, no, no, no. Sí, por ejemplo, tú si quieres y admiras y respetas a tu chico, y lo quieres con todo tu corazón, tú si aparecen otros chicos que a lo mejor te llegan mucho la atención, ¿tú realmente en tu mente te gustaría tener sexo con ellos? Como que para la mujer, porque no escuché bien su pregunta, para la mujer, ella no va a tener esa necesariamente, porque habrán algunas que sí, no va a tener esa cosa de, ay, quiero estar con él íntimamente, pero tal vez porque está diciendo si aparecen otros hombres o incluso si aparecen otros hombres mejores, entre comillas, sí tendría la curiosidad, ¿no? De, hmm, me pregunto, como, de ahí viene la más bien la hipergamia. El hombre no es tanto como de si aparecen otras mujeres mejores, simplemente las que hayan en general. Sí, por mucho. Como que no tiene que haber ese requisito de que sea mejor o peor, puede ser una menos atractiva con la que está, pero no le quitaría la atracción que sentiría hacia ella. Yo que quiera a mi mujer, yo veo a una chica que está toda buena, y mi mente, mi mente, no siempre, solamente... Y ella dice eso porque siempre las chicas la están mirando, la están mirando así como... Es una realidad difícil para las mujeres afrontar, porque nosotros lo percibimos de forma diferente, y yo las primeras veces que lo escuché también era como... ¿Me entiendes? Pero por eso está reaccionando así, porque no es de la misma forma para nosotras, como para nosotras es como lo que dice ella, ah, entonces no has estado verdaderamente enamorado, pero no se trata de eso. ...dos o tres veces en mi vida, y las veces que estuve enamorado es que yo quería compartir con mi mujer, yo que quería que fuese la madre de mis hijos, quería yo proveerla en todos los sentidos, emocionalmente, económicamente, en todos los sentidos, pero yo no puedo evitar ir por la calle, ver a una tía despampanante, y que mi mente diga... Bueno, pero eso serás tú. Pero ¿por qué vosotras no y yo sí? Pero, pero a ver... Y luego, en el caso de las mujeres, si vemos a Henry Cavill por la calle, no sería... No es esa cosa visual de como ustedes, como lo que acaba de hacer, el gesto que acaba de hacer, que no voy a replicar, pero sí es la cuestión de... O sea, te da curiosidad, y obviamente lo percibes, pero no es tan carnal de esa forma, ni remotamente. Hace estosterona. ¿Pero tú le has puesto los cuernos alguna vez a tu mujer, como tú dices? Jamás. ¿Sabes por qué? Porque me he reprimido mi instinto de querer hacerlo. ¿Vale? Porque los hombres solamente si la chica está como llegamos aquí. Me he perdido. Que vosotras, tú cuando tienes un chico, como tu novio que quieres mucho y respetas mucho, tú no quieres oírte a otros. En tu mente no te dicen, me gustaría follarme a otro, de repente que ves que está muy bueno. Mi pregunta. ¿Sí o no? Sí. Ah, vale, bien. Bueno, vale. ¿Y tú? A ver. Tú si estás con tu chico y te encanta tu chico, ¿Te gustaría poder follarte a otro también? Solamente es fisiológico, ¿eh? No, no, me gustaría poder hacerlo. No, y sigues queriendo a tu chico y tal, pero te gustaría... No, pero yo también soy como tú y veo a un tío que está todo bueno por ahí. Sí, sí. Pues también digo, joder, qué bueno está este chico. Pero obviamente como tú, pues prefiero a mi padre. Entonces te estás reprimiendo. Sí, todos nos reprimimos. Es que lo que me refiero a mí es... Pero es diferente, lo enfatizo, porque para los hombres, en general con las mujeres es atractiva. Para las mujeres es alguien a quien ella pudiera considerar potencialmente mejor. ¿Me entiendes? Alguien que sea más alto o ni siquiera mejor. Alguien que sea... Porque no tiene que ser mejor, no es una comparación. Alguien como que esté muy... Como que sea alto, que esté en forma o que se le vea así mucho estatus. Alguien así como sí diría mentalmente. ¿Me entiendes? Pero no es carnal ni remotamente. De la misma forma. Únicamente que sea un hombre así, hiperatractivo, pero es que ni aún así no somos iguales. Obviamente habrá mujeres que sí tengan una reacción más así, pero no es la regla general. Sí, yo pienso en ese momento, joder, me lo quiero joder. Obviamente, pues no, también puedo... Tengo ojos, también puedo decir, joder, qué chico más guapo. Si no tuviera novio, pues igual me liaba con él. Obviamente. Pero tienes un puso de que dices tú, uff, ahora mismo, o sea... Mira, yo creo sinceramente que estáis separando mucho los géneros y creo que... Los géneros no existen, dices los sexos. Bueno, los sexos. Y yo creo... Venga. Y yo creo que no debería separarlos tanto porque en ambos sexos hay personas muy similares. O sea, yo puedo ser muy similar a otro tío... No, hay chicas masculinas también, sí. No, no hablo de chicas masculinas. No, no hablo de chicas masculinas. No hablo de chicas masculinas. Tengo amigas que perfectamente también pueden pensar como tú y tengo amigos que también perfectamente pueden pensar como yo y no creo que sea cuestión de sexos, la verdad, pero bueno. Sí que, o sea, obviamente hay cosas biológicas en todas partes y cuestiones biológicas en muchas cosas, pero no sé. En este aspecto no creo que tenga mucho que ver. Bueno, os dejamos marcharos que tenéis que ir. Pero dejad a vuestra amiga ya, hombre, que personas no se están pesadas, que se tiene que ir. Ya os lo digo. Hace tiempo, ¿eh? Gracias por responder a las preguntas. A mí me ha gustado la entrevista porque han sido bastante honestas, ha habido así ciertos dilemas sin llegar a caer en faltas de respeto. Me ha gustado. ¿Tienes aquí todavía? ¿Me cachis en la mar? Esto es increíble. Bueno, chicos, espero que hayan gustado. Hasta luego. Que os haya gustado este vídeo. Aquí estamos con las cosas como son. Antonio De Peele y Hugo de la Unión Ego y Gigi. Si está en Estados Unidos que no diga lo que ha dicho al final, que literal lo matan. No estoy exagerando. Lo que ha dicho You Already Know y la palabra que empieza con N. No sé si te llegará a esto, Antonio, pero no lo digan en Estados Unidos que te matan. No estoy exagerando. Literal. No te atrevas. Se pone dura la cosa. No te digo, no digo que esté bien o mal, pero allá si eso... Uf. ¿Cuánta hipocresía entre ellas? Ni dan cosas que son evidentes. Inclusive los dos entrevistadores lo explican. Me encanta esto. España es un experimento social. Ay, perdón. La N-word, sí. Sí, lo que dice Anita. Es que en Estados Unidos lo dicen solamente las personas que son negras. Si no eres negro, no lo... O sea, literal, no sabes lo ofensivo que es si lo dices. Y no lo estoy diciendo tipo como... Ay, como de forma woke. Como, ay, me ofendiste. A mí me da igual. De hecho, ni siquiera creo que tendría... Conozco bien los motivos porque he vivido allá y lo he hablado con mucha gente. Pero no creo que a este punto debería ser tan así, es mi opinión. Pero aún así nunca me atrevería a decirlo porque es tremendo problema. En serio. Exacto. Lo que dice Little Demoniac. Pero en España, que también lo ha hablado, la gente no conoce tanto eso. Entonces se creen que lo pueden decir. Encima lo escuchan en las canciones de rap porque en las canciones de rap lo dicen todo el tiempo. Y allá, por ejemplo, cuando estás cantando una canción de rap y no eres negro y sale esa palabra, como que tienes... ¿Saben yo, por ejemplo, cuando digo una palabra que YouTube me demonetiza? Como, tienes que hacer lo mismo cuando sale esa palabra. No puedes decirla. Porque incluso diciéndola, cantando una canción, es como... ¿Entiendes? ¿Cómo se llama la chica Oscarva? No, no podrías porque... Bueno, yo no conozco tu ascendencia, pero como eres mexicana, no creo... Como que no eres afro. Las reglas no las hago yo. Exacto. Pero es todo, por eso digo, es todo un dilema porque, por ejemplo, hay personas después que... Esto pasa mucho. Por ejemplo, hay muchos cubanos que son... Que tienen incluso, a lo mejor, más ascendencia directa africana de lo que tienen muchas personas en Estados Unidos, pero a lo mejor por la forma que han salido en cuestión de genética, a lo mejor han salido más claritos y no lo pueden decir. Y entonces después va uno que por algún motivo... Que a lo mejor ni siquiera es puramente afroamericano, pero ha salido de esa forma y él sí lo puede decir. Entonces al final ni siquiera, por mucho que dicen que es una cuestión de ascendencia, ni siquiera va de eso. Va en cuestión de cuán oscuro eres. Si eres más clarito, que tienen tremendo porcentaje africano, pero... O de raza negra, pero pues salen más claritos y... O se han criado en otro lugar y es como, ay, tú no lo puedes decir. Es tremenda tontería. O incluso hay gente literalmente de África, pero que son blancos o... O lo que sea. Es toda una historia y se forma mucho por eso. Yo esos temas literarios prefiero ni...